20 de octubre del 2019, sin embargo a medida que nos vamos acercando a ese proceso electoral surge mucha incertidumbre, mucha susceptibilidad del pueblo, de la sociedad, de la gente que vaya a acudir a las urnas por la transparencia, credibilidad del Tribunal Supremo Electoral y precisamente es a eso de lo que yo quisiera conversar con usted después de que he revisado un estudio que usted ha efectuado a propósito de donde se está generando mayor susceptibilidad, que es en el padrón Efectivamente Jimena, hace un par de semanas, quizás un poquito más el Tribunal Supremo Electoral ha publicado el padrón con el que se ha de realizar las elecciones del 20 de octubre padrón 2019. Una vez recibida la información, entonces decidí compararlo con el padrón de 2014 porque todos tenemos en mente las denuncias y las imágenes que nos llegaron por ejemplo en River Alta y en Guayaramerín, en la provincia de Bacadíez del Beni una notaria de Pando inscribiendo ciudadanos en, no sé si era River Alta o Guayaramerín pero en la provincia de Bacadíez, cuando comenzaban los incendios también se recibió la denuncia encontraron a un notario en Roboré, si la memoria no me falla, inscribiendo a personas que no eran de la ciudad de Roboré y entonces con todo eso en mente dije hay que comparar este padrón con el de 2014 y los resultados son preocupantes A propósito de lo que me gustaría, para los comicios de octubre voy a brindar algunos de los datos que ha dado el Tribunal Supremo Electoral, están habilitados 7.315.364 votantes en el ámbito nacional y en el extranjero De ese total, según el Tribunal, los electores habilitados en el país son 6.974.363 Exactamente, sí Bueno, empecemos por favor con lo que usted mencionaba sobre lo que ocurrió en Pando y en la provincia de Bacadíez ¿Por qué? Porque acá le hicimos seguimiento, hablamos incluso con el alcalde de Gonzalo Moreno Coméntenos cuál es la situación de lo que está ocurriendo en Pando, por ejemplo A ver, un dato más para que la audiencia nos entienda mejor Comparando ambos padrones, 2014-2019, incluso revisamos uno anterior más que fue el de 2009, se llega al convencimiento de que el promedio de crecimiento cada 5 años es decir, para cada elección general, fluctúa en el conjunto del país entre 15 y 20% Entre el 2009 y el 2014 se incrementó en un 15-20% Entre 15-20% Entre 2014 y 2019 también se incrementa entre 15 y 20% tomando el conjunto Pero en el conjunto están las grandes capitales que atraen ciudadanos, personas Están sobre todo el alto, que es una receptora de migración Santa Cruz, Cochabamba y otras ciudades intermedias Cuando uno hace a un lado estas capitales y focaliza las provincias y los municipios Este promedio baja, baja un poco, baja a entre 10 y 15% Con esos dos parámetros hacemos la investigación Ahora sí retomo Pando para que se nos entienda Y la sorpresa es la siguiente Como todos sabemos, en Pando existen 15 municipios De esos 15, Jimena, en 11 municipios El padrón ha crecido más, muchísimo más del 20% Muchísimo más Y cuando digo muchísimo más, estas cifras son asombrosas Has mencionado el municipio Gonzalo Moreno Sí Que es de la provincia Madre de Dios Esta provincia tiene tres municipios Gonzalo Moreno, San Lorenzo y El Sena Gonzalo Moreno y San Lorenzo colindan con El Beni Con la provincia de Bacadies Mientras que El Sena colinda con La Paz Con Iturralde, bien al norte Gonzalo Moreno ha crecido entre 2014 y 2019 35.4% O sea, casi el doble Más del doble si vemos provincias Y casi el doble si vemos el promedio nacional Pero atenta El municipio de El Sena Que ya colinda con Iturralde Increíblemente ha crecido en 75% Jimena, su padrón Su padrón con relación al del 2014 Al 14 Hoy registra un crecimiento del 75% Del 75% Del padrón Y hay otro municipio Todavía peor en Pando En la provincia de Buna El municipio de Ingabi Ha crecido en 86% Porque se ha duplicado Y como acabo de decir No tenemos tiempo para repetir De cada municipio Pero vamos a tenerlo 11 de 15% Han crecido así Con cifras que están por encima Del 35%, del 40% Y estas exageraciones Como acabo de mencionar O sea, no es posible Materialmente No es posible Que una comunidad En 5 años Incorpore a su padrón electoral Tantos miembros De su comunidad Necesariamente Han tenido que llevar Gente afuera Como el acarreo El acarreo de votantes Que se dio el 15 de junio Cuando se encontró A una notaria de Pando A Gleisi Nakashima Registrando votantes En la localidad De Gonzalo Moreno Y que fue sorprendida Escribiendo en Rivera A lo mejor ni llevaron Jimena Y ese es el otro problema A ver, ¿cómo explico esto? Si yo vivo, digamos En Cotacota Y me cambio de domicilio Vivo en Cotacota Y estoy inscrito En una notaría De Cotacota Para poder votar En un recinto Cerca a mi casa Si me cambio de domicilio Y me voy a vivir A Miraflores O al Alto Entonces me tengo Que volver a registrar En un lugar Cercano a mi casa Y ahí van a haber Dos partidas Dos inscripciones La que tenía En Cotacota Que tiene que anularse Y la nueva Que es la que vale En el Alto Bien, esa es una Primera duda Esa notaria Que no sabemos Que ha sucedido Con ella Si la han procesado O no Esa notaria Que estaba inscribiendo Gente De, creo que era Riberalta O Guayaramerín Para Que vote En Pando Anuló Las Los registros De la provincia Bacadies En este caso Volvemos al tema Son 71 municipios Que están en esta Situación En el país Usted ha hecho Este estudio Comparando En los En 340 Municipios Del país Con relación Al padrón Electoral Del 2014 Y con lo que Ha informado O ha brindado El Tribunal Supremo Electoral Vamos por ejemplo Con el Departamento De La Paz Que según el padrón Que ha presentado El Tribunal Supremo Electoral Tiene el mayor Cantidad De votantes ¿Qué es lo que Se ha podido Registrar En La Paz? Tiene 87 municipios La Paz 87 municipios Aquí hay que Considerar Que La Paz Excluyendo El Alto Y la Ciudad De La Paz Es un departamento Junto con Potosí Y Oruro Y Chukisaca Expulsora De población El Alto Es la que Contiene A la población De las provincias Paseñas Para que no Vayan a otro lado Masivamente Considerando eso Sin embargo Hemos encontrado Lo siguiente En La Paz Mira El municipio De Laja La pequeña Ciudad de Laja Con su municipio Es esta ciudad Donde se fundó Inicialmente La Paz Su padrón Jimena Ha crecido En 36.7% Entre 2014 Y 2019 Es materialmente Muy difícil Que eso suceda Con miembros Legítimos De la comunidad Han tenido Han tenido Que trasladar O simplemente Han abultado El padrón Ha sucedido Algo semejante En Viacha Que ya es Una población Una ciudad Muy importante Y su padrón Ha crecido En 35.6 36% Está El doble Del promedio De las provincias Estamos hablando De La Paz Por favor En Santa Cruz De los 56 municipios Que tiene Santa Cruz ¿En cuáles Usted ha podido Revisar Después de este estudio O análisis Que se haya Incrementado El padrón? Los dos departamentos Más críticos Son Pando Y Santa Cruz Santa Cruz Y podemos Imaginar Por qué No es cierto A ver Un primer elemento Es que Esta parte Metropolitana Cerca A Santa Cruz A la capital A Santa Cruz De la Sierra Estoy hablando De Cotoca De Porongo De La Guardia ¿Montero Todas estas zonas? No Solo la parte Metropolitana Han crecido También En números Altamente Sospechosos Cotoca Ha crecido Su padrón En 47% Porongo Porongo 53% La Guardia 56% Son cifras Que el tribunal Electoral Debe explicar Y hay muchas Otras más Warnes Todavía cerca De la capital 54% Ese es el crecimiento Que ha tenido En el padrón Electoral Cuando usted Está dando Cifras comparativas Con relación Al 2009 Y el 2014 El promedio De crecimiento Del padrón Estaba entre 15 y 20% Y estos han crecido 54%, 58% Y así Para hacerlo breve Veremos el cuadro centralizador En Santa Cruz Son 56 municipios Y de estos 56 23 municipios Han crecido Muy por encima Del promedio ¿Tiene el municipio de Acamiri? Ahí A la vista A ver Aquí le voy Sé que tú eres de Acamiri Aquí voy a hacer Un razonamiento Muy claro En Acamiri Y tú me vas a corroborar Si estoy En lo correcto En Acamiri No se ha presentado Este fenómeno Que es la provincia Cordillera Capital de la sexta sección De la provincia Cordillera Así es A ver Te voy a dar primero Los datos De las otras secciones De Cordillera Lagunillas Ha crecido 24% Charagua Que está más al sur Ha crecido 34% Cabezas 36.3% Gutiérrez 25% Camiri Solo 9.6% A ver ¿Cuál es mi razonamiento? Si yo Colla Me quiero ir Ya no tengo mucho Que hacer aquí Y decido irme A Santa Cruz Y me gusta Ir a esta zona De Cordillera ¿Dónde voy a ir? Voy a ir A la ciudad Más grande Que es Camiri No es cierto Porque allí Voy a tener Más Oportunidades De trabajo Difícilmente Voy a ir A Lagunillas A Lagunillas A Charagua Tampocabezas No Difícilmente Salvo Que me hayan Llevado Con un propósito Muy claro Entonces El lugar Apropiado Para migrar A Cordillera Camiri Es el que ha registrado Estos promedios Bajos De provincias Del que hablé Mientras que Los otros municipios Pequeños De Cordillera Han crecido Inusitadamente Con estas cifras ¿Qué pasa En el lado De la chiquitanía? A ver He hecho el estudio De Tú sabes Mejor Que Que nosotros Son 4 o 5 Provincias Sí Involucradas ¿No? Comencemos Por La provincia Velasco José Miguel De Velasco San Ignacio Velasco Ha crecido 35% Su padrón San Miguel De Velasco 25% San Rafael 40% Que es el más Pequeñito De De esta provincia La provincia Chiquitos Más específicamente La chiquitanía San José De Chiquitos Ha crecido 28% Su padrón Pailón Ha crecido 42.5% Bueno Parte Cordillera También Está involucrada En La chiquitania Ya hemos visto Sus datos ¿Y cómo con municipios Específicos? Por ejemplo Roboré O Puerto Suárez A ver Roboré Que es De chiquitos Donde se Se encontró Gente Que estaba Inscribiéndose Su padrón Está más o menos En el promedio 19.7 20% ¿Qué es el promedio De crecimiento Nacional Pero si vemos Municipios Dijimos que es un poco Un poco menos Pero digamos No es alarmante Está en términos De alerta Alerta naranja No alerta roja Me preguntabas Puerto Suárez Que son las ciudades Más grandes Puerto Suárez No registra Un crecimiento Muy grande Aunque Esta es la provincia Donde La encuentro Germán Bush Aquí está Puerto Suárez Tiene 13% De crecimiento Pero El Carmen En Ribero Torres Tiene 30% Bueno Estamos revisando Una investigación Un estudio Que ha hecho el Constitucionalista Carlos Bert Que ha realizado Una comparación Entre el número De electores Habilitados Para los comicios Del 2014 Y los votantes Habilitados Para las elecciones Del 2019 En más de 71 Municipios De los 340 Hay un crecimiento Un incremento Del padrón electoral Que llama mucho La atención Porque el promedio De crecimiento Es del 15 Al 20% En algunos Como lo que usted Mostró Lo de Pando Superan hasta El 80% Del crecimiento Del padrón electoral Acá es evidente El tema De De las La asamblea Legislativa Plurinacional Por ejemplo Exactamente Favorece directamente A los senadores Apunta eso Senadores Y diputados Y diputados Y la otra Interrogante Es la que Apenas la mencioné Si se inscribieron De La Paz Y del Beni En Pando Tienen que haberse Anulado Los registros De La Paz Y de Beni Y se anuló No sabemos Esa es una duda Que tiene que aclarar El tribunal electoral Porque si no Han anulado No es gente Que va a ir a vivir Simplemente Van a ir a votar Y van a volver A sus Municipios De origen Lo que constituye Un fraude Y constituyen Delitos O sea No es un tema Sencillo Claro Pero finalmente Jimena Si el tribunal Supremo electoral No aclara esto No le explica Al país Que ha sucedido Que han hecho Porque ellos Analizan Primero Las cifras No pueden Simplemente Registrar Y publicar Entonces Si no le explican Al país Que han hecho Como se explica Esto Ponen en duda El padrón El padrón Es la base Del sistema Electoral Y si el sistema Electoral Pierde Credibilidad La legitimidad De los órganos De poder Que salen De las elecciones Queda en duda Y el sistema Democrático Entra en crisis O sea No es un tema Sencillo Este Ahora Lo que vemos Que es un incremento Inexplicable Porque no habría Una explicación Clara Lógica Sobre este incremento Del padrón Por el momento No Pero tiene la palabra El tribunal Supremo electoral Para que se manifieste Sobre esto En Cochabamba Permítanme por favor En Cochabamba Que bueno Los departamentos Donde está la mayor cantidad De votantes Es en La Paz Con 1.910.654 votantes Santa Cruz Con 1.864.543 Y Cochabamba Con 1.325.896 Que pasa en el caso De Cochabamba A ver En Cochabamba Hay 48 municipios De estos 48 12 municipios Están en situación Crítica En Franja Roja Como les he denominado Veamos Cuáles son de estos A ver El municipio De Arvieto En la provincia Esteban Arce Ha crecido Su padrón En 38 Por ciento En la provincia Capinota El municipio De Sicaia Ha crecido Su padrón En 24 Por ciento Lo que llama La atención También en Cochabamba Es que El área tropical De los cocaleros Sigue creciendo Si En cuanto A ver Déjeme Llegar A ver Provincia Carrasco Que es una De las Zonas tropicales La parte Tropical De Carrasco Chimoré Su padrón Ha crecido En 24 Por ciento Puerto Villaruel 27 27.5 Por ciento Y Bulo Bulo O en Tres Ríos Ha crecido En 32 Por ciento O sea Estos municipios Siguen creciendo Don Chalivert Yo sé que es muy difícil Decir cuántos Votantes Eso quiero Que lo entiendan Por eso se está hablando Quiero por ejemplo El dato de Chimoré De Chimoré A ver De Chimoré Concretamente En Chimoré ¿Cuánto se ha incrementado El padrón electoral Para estas elecciones En cantidad de personas Quieres ¿No? Bien Chimoré Que es la provincia Carrasco En 2014 Tenían 12.900 En cifras redondas Para no cansar Al auditorio 12.900 Electores En En el padrón De 2019 Ya son 16.000 O sea Han subido Casi Más de 3.000 Claro Y estamos hablando Del 24 por ciento De incremento 24 por ciento Hay otros municipios Que El crecimiento De su padrón Está por encima Del 70 por ciento En el caso De Bulo Bulo O en Tres Ríos Sí, sí En 2014 Tenían 19.000 Inscritos En 2019 Son 25.300 Inscritos Estamos hablando De tres De los municipios De los municipios En el Chapare No propiamente Es la provincia Carrasco ¿No? Provincia Carrasco Porque A veces Se confunde La provincia A ver Bueno Ya lo dijo Don Chalebert Son 71 Municipios Donde se han Detectado Este incremento Del padrón Electoral Sin explicación En este momento La provincia Chapare Tiene a Sacaba Como capital Colomi Y Villa Tunari De donde es El presidente Veamos Que ha pasado ahí Sacaba Ha crecido En 25 por ciento Su padrón Villa Tunari Ha crecido Ha crecido En 22 por ciento En cifras redondas En números De votantes Veamos Sacaba Tenía 111 mil 700 Inscritos Y ahora tiene 139 mil En cinco años Bueno Pero Sacaba Es el área Metropolitana De Cochabamba Importante población Hay mucha gente Mucha gente Se va Ahora va a Quillacollo Va a Sacaba Porque ya en Cochabamba Hay muy poco espacio Pero no Villa Tunari Villa Tunari Por favor Ya es diferente A ver Villa Tunari Tenía 39 mil Inscritos Hija Se me fue Ahora Han registrado 47 mil 400 Inscritos O sea Ha aumentado En 8 mil 400 8 mil 400 Inscritos En Villa Tunari En 5 años Cuando el promedio De crecimiento Del padrón Es entre el 15 Y el 20% Algunos municipios Por ejemplo En la provincia de Chaparra 25% más 22 mil Por ciento más De 39 mil Votantes En Villa Tunari Ahora hay 47 mil Según este nuevo Según el padrón Del 2019 Y bueno Vamos a tener que esperar La explicación Del Tribunal Supremo Electoral Para poder Corrobrar Toda esta información ¿Cuál es la explicación Que nos dan? Porque usted lo que ha hecho Ha sido Datos del Instituto Nacional De Estadística Sobre población Tazas de crecimiento En las capitales Sobre las urbes Cuanto más crece Usted ha hecho ese estudio Comparando el padrón Del 2014 Comparando el del 2009 Que era 15-20% Y el de ahora Exactamente ¿No? Bueno Encima del 70% Ya es En Pando Es crítico ¿No? En Santa Cruz Como hemos visto También Bueno Mañana en mi columna En la prensa Escrita Es mucho Para una columna Pero Voy a publicar Unos cuantos De estos casos De manera que El tribunal Ya tenga Algo escrito Para que pueda Dar una explicación Si es necesario El día lunes o martes Mandaré una carta Al tribunal Y decirles Miren hay todo esto Explíquenos Que ha sucedido ¿No? Parece que va a ser necesario Pero también Jimena Exigirles A las organizaciones Políticas Que están en En campaña Electoral Ellos deberían Estar ya Con todo esto Analizando Estas cosas ¿No? En resumen La situación A mi juicio Es muy delicada Este padrón No puede Simplemente Aceptarse A fardo Cerrado Si no Si no recibimos Una explicación Satisfactoria Algo habrá que hacer Pese a que El tribunal Supremo Electoral Puede utilizar El argumento De que Han estado Observadores De la organización De estados americanos De que se le ha hecho Una auditoría Al padrón electoral Pero mucho antes De esta inscripción La auditoría La han hecho El año pasado O hace dos años Creo Pero del padrón Ya establecido En realidad Se tendría que hacer Una auditoría Desde el CEGIP Con todos los detalles De este padrón Ahora hay que hacer Pues ¿No? La auditoría Que hizo La OEA Hace dos años Hace tres años O sea No Este padrón No está auditado No Nadie lo No lo Recién lo estamos Conociendo ¿No? Tiene tres semanas De haberse hecho Público Jimena Muchas gracias Don Carlos Bert Por haber venido al programa Y mañana estaremos Atentos A su columna ¿En qué medio? En página 7 En página 7 Usted tendrá Todos los detalles De esto Por si alguien quiere Mayor información Gracias por haber venido Gracias a ustedes Buenas noches Muy buenas noches Don Carlos Bert Abogado constitucionalista Clínica Shaldo Líder en implantes dentales Le brinda a usted Una atención especializada En todas las áreas De la odontología De la odontología